Música Música Su nombre de pila fue Teodoro Osvaldo Fernández Meizán, pero todos los conocimos como Lolo Fernández, símbolo del deportista disciplinado y exitoso, un ejemplo para la juventud peruana. Un hombre cuyo palmarés deportivo incluyó cinco títulos nacionales con la U, uno bolivariano y uno sudamericano con la selección peruana. Goleador nato y con una pegada al balón sobrenatural, Lolo Fernández perteneció a una generación extraordinaria de futbolistas, que incluía a muchos jugadores de la U, pero también, por supuesto, a algunos de la Alianza Lima, como Manguera Villanueva y el Mago Valdivieso. Desde Breña, desde el estadio, Lolo Fernández, les presentamos este programa dedicado a él. Soy Norma Martínez y esto es Sucedido en el Perú. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En el Perú hay casos de héroes que están vinculados a ideas de sacrificio, de emolación, pero el caso de Lolo es un héroe que ha logrado cosas y es motivo de orgullo. Es un héroe distinto. Lolo era el caballero, Lolo era el que era un tipo educado en la calle, era un tipo educado en la cancha. Allí en el Perú lo superó, es muy generoso, un caballero, nunca se cambió de su gran club, ídolo de todos los peruanos, ídolo del gran centro de la U. Teodoro Osvaldo Fernández Meizán nació en la hacienda Hualcará, Cañete, el 20 de mayo de 1913. La suya fue una familia numerosa. Sus padres, Tomás Fernández, administrador de la hacienda, y Raimunda Meizán, tuvieron ocho hijos. Siete de ellos varones y una mujercita, Rosa. Tres de los hijos tendrían al fútbol como profesión. Arturo, Teodoro, Lolo y Eduardo, Lolín. Al parecer, los hermanos Fernández Meizán nacieron con un balón de fútbol pegado a los pies. Ellos constantemente peloteaban cerca de su barrio, la hacienda Hualcará, en San Vicente de Cañete. Agarraban la pelota y la estrellaban repetidas veces contra las vetustas paredes de la antigua iglesia. A Lolo se le recuerda como un chico hogareño, pacífico, tranquilo, de carácter afable. Y ellos de la casa se escapaban para hacer fútbol siempre. Luego de estudiar la primaria en Hualcará, Arturo Fernández, el hijo mayor de la familia, fue enviado a Lima en 1925. Don Tomás quería que su hijo estudie la secundaria en el prestigioso Colegio Guadalupe. Pero Arturo quería ser futbolista. Su pasión era el balompié. Por aquellos años, la migración a la capital era un fenómeno que se daba de manera permanente, aunque sin llegar todavía a ser masivo. Lo usual era que el hermano mayor llegara primero al destino y una vez establecido, recibiera a los otros miembros de la familia. Ese fue el caso de Arturo, quien abrió camino para la llegada a Lima de su hermano menor, Teodoro, el gran Lolo Fernández. En la medida que el fútbol es un espacio simbólico del cual rápidamente las clases populares se apropian, lo captan, y estamos hablando de décadas en las cuales hay oleadas de migrantes cada vez más intensas. Entonces todos los clubes capitalinos se benefician a nivel de nuevos hinchas. Arturo, Lolo y Lolin se dedicaron profesionalmente al fútbol. Arturo era de carácter más bien serio, reservado, Lolo el más simpático, y Lolin el menor era el bohemio de la familia. Ellos jugaron profesionalmente en el club Huracán de Hualcara y luego pasaron a integrar las filas de la U, el club creado en 1924 en las aulas universitarias de San Marcos y caracterizado por su garra, la garra crema. De esta forma, la liga de fútbol peruano se fue nutriendo de jugadores de estrato popular y provincial. Este fue el caso de los hermanos Fernández, llegados de Cañete. El que viene acá a Lima primeramente fue mi padre, Arturo Fernández, y de ahí él vino a jugar por el ciclista Lima. El ciclista pasa a la U, de ahí, estando en la U, mi papá lo trae ya a mi tío Lolo. Siguiendo el ejemplo de su hermano Arturo, Lolo se trasladó a Lima para completar sus estudios. El futuro cañonero asistió al colegio Residencia de Estudiantes, ubicado cerca a la avenida Salaberry, en el distrito de Jesús María. Lolo era un muchacho tranquilo y sosegado. Arturo llevó a Lolo a probarse a universitario de deportes. Luego de mostrar sus cualidades, Lolo fue aceptado en el equipo de reserva como puntero derecho. Corría el año 1930. Teodoro era un jovencito delgado y fuerte. Pura fibra. Le gustaba matarse en los entrenamientos. Era un atleta nato y con un disparo fortísimo. Fuera de lo común. Lolo ha llegado a ese equipo el año 30 a jugar en un campeonato, que es el campeonato R-0. Es decir, los muchachos que no tenían cabida en el primer equipo, empiezan a jugar en un campeonato, empiezan a mostrarse ante el público, y entonces la gente empieza a mirar a este tipo y dicen, oye, que bien juega, es un tipo goleador. Con apenas 17 años, Lolo Fernández debutó en el primer equipo de la U en Watch, contra los eléctricos. El jovencito de Cañete, que había venido destacando en la reserva crema, no tuvo una buena tarde. Decepcionado de su rendimiento, Lolo quiso abandonar el fútbol y regresarse a Cañete. Pero por fortuna, su hermano mayor, Arturo, lo cuadró. Lo convenció de quedarse y perseverar. La segunda oportunidad llegó pronto, frente al Magallanes de Chile, en el antiguo Estadio Nacional, ante 8.000 espectadores. Lolo marcó el gol del triunfo y salió de la cancha entre aplausos. En 1929, por el Tratado de Lima, Arica había pasado a poder definitivo de Chile, mientras que Tangna regresó al seno de la patria luego de 50 años de cautiverio. Por esa razón, como una manera de aliviar tensiones entre ambos países, las federaciones de fútbol de Perú y Chile pactaban partidos entre equipos de sus respectivas ligas. Pero el año 28 lo que está haciendo Augusto Beleguía es tratar de que equipos chilenos de fútbol vengan a participar con los peruanos, no para entablar una suerte de competencia, sino para hacerle ver al público que podemos lograr hermandad con los chilenos. La década de los 30 estuvo plagada de agitaciones políticas. El Partido Aprista y el Partido Comunista adquirían popularidad entre las clases trabajadoras, mientras el presidente Sánchez Cerro moría asesinado en 1933. En el aspecto futbolístico, nuestra selección cumplía destacadas participaciones en competencias internacionales. Al inicio de su carrera futbolística, Lolo fue criticado por parte de la prensa, que no le perdonaba errores al joven delantero de 17 años. Sin embargo, poco a poco, a fuerza de goles, Lolo fue callando a sus detractores. El cañonero de Gualcará fue goleador en los torneos de 1932 y 1933, donde su equipo, la U, quedó subcampeón. En 1933 llegó la gran oportunidad de viajar a Europa. Un empresario privado realizó gestiones ante las federaciones de fútbol de Perú y Chile para armar un cuadro binacional. Fue así que se formó un equipo compuesto, en su mayoría, por jugadores de la U, unos pocos de Alianza Lima y Atlético Chalaco, y algunos del Colo-Colo de Chile. Este conjunto fue llamado, con hábil estrategia publicitaria, el Combinado del Pacífico. Por su carácter binacional, fue bien recibido en el viejo continente. Allí jugó cerca de 40 partidos, frente a equipos de la talla del Newcastle de Inglaterra, Bayern de Múnich, Real Madrid y Celtic de Escócia. Lolo fue el goleador del Combinado Sudamericano. Anotó 48 goles y de todas las facturas. Nadie dudaba ya de que el Cañetano era un goleador de aquellos. Y alguien deseó organizar un Combinado del Pacífico que se va durante un año a Europa. Lo curioso del asunto es que en este Combinado del Pacífico solo hay cuatro chilenos, de resto todos son peruanos. Está Villanueva y está Lolo Fernández. Y Lolo Fernández es el jugador que, una vez más en Europa, representa este estilo de juego tan típicamente exitoso, tan típicamente europeo, si se quiere. El tipo que busca el gol y que ha aprendido técnicas sudamericanas al mismo tiempo. Luego de esta experiencia, que le permitió conocer las principales ciudades europeas, Lolo siguió consolidándose en universitario. En 1934 llegó su primer título nacional. Con sus goles y su garra, contribuyó decididamente al engrandecimiento del merengue, que empezaría a competir con Alianza Lima en las preferencias de la hinchada. A lo largo de su carrera en universitario, Lolo conseguiría cinco títulos y saldría goleador en siete oportunidades. Esa misma efectividad la exhibiría con la Selección Nacional, donde anotó 24 goles en 32 encuentros. En 1935, Lolo y otros jugadores de la U reforzaron a la Alianza Lima en una gira por Chile. Esta participación fue decisiva para su consagración como estrella de talla internacional. Lolo Fernández jugó varias veces en la delantera junto al ídolo aliancista Manguera Villanueva. En una ocasión, Lolo y otros cuatro jugadores de la U reforzaron al cuadro blanco y azul en una gira por Chile. Jugaron siete partidos, ganaron seis, incluyendo un 4 a 0 a Colo Colo. Empataron uno. Lolo metió cinco goles durante esta gira. El público chileno y la prensa de ese país se quedaron maravillados ante este equipo, al que bautizaron como el Rodillo Negro, sin contar con que dentro de ese Rodillo Negro había un jugador blanco. Lolo Fernández, aquí en el Estadio Monumental. Con tu coraje y por un dolor que este ejemplo de tu son hace que todo te llene muy dentro del corazón. Nos fuimos a Chile, nada menos con el Rodillo Negro. Sí, Rodillo, sí, Rodillo Negro. Estuvimos, ganamos seis partidos en Santiago y un empate en Playa Ancha, o sea, en Valparaíso. Pero allá daban por hecho cada partido, pues si jugamos con los mejores de equipo. Yo te voy a decir que yo sostengo esto, por ejemplo, la gran calidad, no solamente, por ejemplo, Buenos Aires, Uruguay, Argentina, Chile, casi en toda parte de Sudamérica habían pues grandes jugadores hermanos. Bueno, quizás, por muchos factores, ¿no? Eran gente verdaderamente profesionales, de manera que para ganar a esa gente había que sudarla bien hermano. Por tu coraje y por un dolor que este ejemplo de tu son hace que todo te llene muy dentro del corazón. Pero al final Lolo llega a Alianza y Lolo va a jugar con el Rodillo Negro que gana todos los partidos, es un equipo brillante, es un equipo, imagino, lleno de buen fútbol como el que practica Alianza con un goleador importante que es Lolo, ¿no es cierto? Y bueno, con un arquero también espectacular, como el mago Alivieso. Los clásicos rivales, Cremas y Blanquiazules, dejaron bien en alto el nombre del fútbol peruano. Lolo recibió jugosas ofertas de clubes extranjeros que pretendían llevarlo a sus filas. Una versión cuenta que el presidente del Colo-Colo le dio un cheque en blanco para que el cañonero ponga la cantidad que quería para jugar en su club. Lolo, fiel a sus colores, no aceptó esta propuesta y siguió en la U hasta el fin de su carrera. En 1936, la selección de fútbol formó parte de la delegación peruana que participó en las Olimpiadas de Berlín. A sus 23 años, Lolo era la esperanza de gol de ese equipo. Eran los años de gloria del nazismo alemán que pregonaba la superioridad de la raza aria. En ese contexto de extremo racismo, nuestra mestiza y zamba escuadra no tenía opción de triunfo. La selección peruana disputó dos partidos en las Olimpiadas de Berlín en 1936. El primero, una espectacular goleada a Finlandia, a quien le ganamos 7 a 3. Cinco de esos goles fueron marcados por Lolo Fernández. Ningún futbolista peruano ha conseguido batir ese récord en un partido oficial de la selección. Luego, tocaba jugar contra Austria. Austria nos adelantó por dos goles en el marcador, pero luego los peruanos remontamos y conseguimos voltear el partido. Ganamos 4 a 2. Un gol de Lolo Fernández, uno de Campolo Alcalde y dos de Manguera Villanueva. Todo estaba listo para jugar la final de fútbol en las Olimpiadas. Un reclamo oficial presentado por Austria alegando que hinchas peruanos se habían invadido la cancha durante el partido hizo que los organizadores lo volvieran a programar, es decir, que se volviera a jugar. La delegación peruana con el permiso del presidente Óscar Benavides optó por retirarse en pleno de las Olimpiadas. Sin embargo, nuestros jugadores fueron recibidos como héroes cuando llegaron al país. Es un triunfo moral, ¿no? Que es haberse retirado de los Juegos Olímpicos de Berlín de un país gobernado por un nazi, por un facho, por justamente lo que estás combatiendo. Estos tres triunfos hacen que la figura de esos seleccionados se eleve y la figura más importante de los Juegos Olímpicos es Lolo, que es el goleador. Lolo juega un partido brillante ante Finlandia. Nos metieron en siete minutos dos goles. En siete minutos los finlandeses. Antes del segundo tiempo le igualamos dos-dos. Y cuando faltaba un minuto para terminar el primer tiempo nos meten otros goles. Entramos al segundo, hay más neñanos donde entro a la cancha y le meto cinco goles seguidos. Le ganamos por siete a tres. Estaban ayer los espías como se llame este austriaco. Austriaco viendo la forma como juega el Perú. Y este cuando entro ya jugaba con los austriacos y tenía tres, cuatro hombres a mi lado agarrando en el pantalón esto, la camiseta y no me dejaban hasta que se produjo un tiro libre. No, no había un solo hombre acá. Todo el equipo metido en el arco parecía una puerta. Y entonces yo tiraba al centro para qué te voy a decir a la esquina nada de frente ahí al centro y la voz la hizo un extraño hermano y se mete en la esquina y todo y se increparon al gringo ese a pesar de que no son unos bajos todos son buena talla y enseguida se le fueron encima y tú te das cuenta de lo que le querías decir que por qué no había metido la cabeza entonces el gringo le digo no, cabeza vuelo de esta manera se perdió la inmejorable oportunidad de obtener una medalla olímpica para nuestro balompié entre 1939 y 1945 la segunda guerra mundial arrojó a las juventudes de Europa Estados Unidos y Japón hacia un enfrentamiento encarnizado lógicamente se paralizaron eventos deportivos internacionales como olimpiadas y mundiales de fútbol nuestros destacados futbolistas de entonces entre ellos Lolo Fernández no tuvieron la oportunidad de volver a competir en eventos de esta envergadura para entonces Lolo ya era considerado un ídolo pero cuáles eran las características que lo hacían marcar la diferencia en qué radicaba el secreto para obtener el cariño de la afición técnicamente es un futbolista notable tiene un remate potente tiene una habilidad para dar los pases para realizar la jugada probablemente no sea el jugador más habilidoso el jugador que todo el mundo recuerde por su gran juego no obstante subyase en Lolo un valor un valor simbólico muy fuerte él es humilde él es disciplinado él no es bohemio él no está ligado a borracheras con Lolo ya saben que es un tipo entrenado que siempre va a dar lo mejor de sí y probablemente ese valor sea el principal sin duda su fuerte disparo marcaba la diferencia los testimonios hablan de defensores y arqueros desmayados o que perdían los dientes al intentar frenar un cañonazo de Lolo yo he recibido la historia de niño de mi papá él fue a Chiclayo él es chiclayano y vio jugar a Lolo Fernández en la cancha de Santa Victoria en el año 42 entonces llegó la U de gira porque universitario se iba de gira a todas las ciudades y mi papá fue a verlo saltó a la tapia no pagó entrada estaba toda la gente amontonada en la pista atlética si se le puede decir así y Lolo mete un cañonazo y cae en el árbol de manzanas y caen todas las manzanas a la gente que está en el piso pues ahí tirada y la gente agarrándose las manzanas todo el mundo feliz efectivamente él pateaba bien fuerte muy fuerte pateaba y cuando le preguntaban bueno a él le decían oye Lolo ¿y por qué pateas tan fuerte? es que había en Cañete comía bastante camote pero necesito la gente de la parte y la gente de la parte de la parte es que en la parte con la parte En 1938 se disputaron en Bogotá los primeros Juegos Bolivarianos. La selección peruana de fútbol asistió con todo su poderío. Lolo era la gran estrella. El jugador más asediado. Perú llega en barco y ahí se va en tren a Bogotá. Y en cada estación del tren cuentan los periódicos de la época que la gente se reunía alrededor de la estación y pedía que salga Lolo por la ventanilla. Y eran hinchas colombianos. Era como recibir a Messi, a Maradona, a Pelé. Lolo tenía que aparecer por la ventanilla y saludar a los hinchas de otro país. Era una figura. La campaña fue un éxito. Perú ganó todos sus partidos y se llevó la medalla de oro. Los triunfos para el fútbol peruano continuaron. En 1939 el Perú organizó la Copa América. Se jugaron cinco partidos. Todos grandes triunfos. Cinco a dos contra Ecuador. Tres a uno contra Chile. Tres a cero contra Paraguay. Y en la final derrotamos a Uruguay por dos goles a uno. Lolo fue el goleador del torneo. Anotó siete tantos. Sin duda fue un momento de gloria. La Copa América, pues que es el momento apoteósico. En Aví se está gobernando. Perú le dan a Uruguay en la final. Y los jugadores, una vez que han obtenido el título, son recibidos por el presidente de la República. O sea, cosa que ahora es un poco más normal. En esa época los reciben en la casa del presidente que tenía en la perla. ¿No? En la casa del balneario de la perla. Y entonces ahí recibe el presidente a los jugadores. Y es una suerte, pues, de enlazar la política nacional con un triunfo del fútbol considerado nacional. Y el emblema de todo esto es Lolo Fernández, ¿no? A pesar de los grandes éxitos, Lolo nunca perdió la humildad. Esto quedaba claro en su vida diaria y en sus declaraciones a los medios de comunicación. Recuerdo haber visto declaraciones de él después de defender a la selección. Que cuando no hacía un gol, por ejemplo, se disculpaba. Decía, disculpen, espero hacerlo mejor en el siguiente partido. En los años 40, las competencias internacionales entre clubes continuaban. La U, Alianza, Sucre y Boyce se medían constantemente frente a clubes sudamericanos. En estos juegos se jugaba el prestigio del fútbol peruano. Lolo, letal delantero crema, se convertía en un héroe nacional. No existían torneos internacionales tal como los conocemos ahora, dígase la Copa de Libertadores o la Sudamericana. Y el escenario para estas competiciones se llamaban temporadas internacionales. Periódicamente, durante los meses del verano, en fiestas patrias y a fines de año, llegaban al Perú equipos de Argentina, de Chile, de Uruguay, medianamente de prestigio. El Peñarol, el Nacional, el Boca Juniors, el River Plate. Uno de esos partidos resultó inolvidable para la afición peruana. Fue un encuentro entre Universitario de Deportes e Independiente de Argentina. El 30 de noviembre de 1941, Lolo Fernández marcaría lo que él consideró el mejor gol de su carrera. Fue en un partido en el antiguo Estadio Nacional contra el poderoso Independiente de Avellaneda. ¿Cómo sucedió? Cometieron una falta contra un jugador crema a unos 35 o 40 metros de largo. El arquero argentino, el famoso Fernando Bello, apodado Tarzán, no quiso poner una barrera. Lolo Fernández puso la pelota y le metió tal taponazo que dejó estático a Bello y, por supuesto, reventó las redes. El estadio se vino abajo, coreando su nombre. La celebración fue espectacular. Incluso la policía entró a la cancha a felicitar a Lolo. Él aparece en la foto celebrando tranquilo, relajado, cool, totalmente diferente a los futbolistas de ahora, ¿no? Que meten un golcito de penal y se pueden agritar como locos. Uno de los mejores goles que se le recuerda a él es el que le hizo a Tarzán Bello, de Independiente, ¿no? Lo bueno 2-0, creo. Le hace un gol de más de 40 metros. Pero además hay varios episodios similares en la vida de Lolo. En esa época, si bien no habían celebraciones tan estruendosas como hoy, pero Lolo además, cada vez como un rasgo de su humildad, se regresaba cabello de abajo, ¿no? En la cancha, ¿sabes? Ídolo, el gran centro de la U, Lolo Fernández, toda mi vida yo te he admirado. Como es lógico, los almanaques fueron mermando el rendimiento del goleador. Ya no era el mismo, su velocidad disminuyó y su letal efectividad a la hora de anotar dejó de ser tal. Pero hay algo que jamás se le pudo reprochar. Su entrega. De repente, hoy día no vas a ganar, de repente hoy día vas a perder. Pero si tú lo dejas todo en la cancha, yo te voy a aplaudir. Y creo que la gente siempre creyó que Lolo había dejado todo en la cancha. En ese momento lo recordó, le había recordado todos los momentos que Lolo le entregó al fútbol peruano. En 1944, Lolo tenía ya 31 años. Era un jugador veterano para la época y arrastraba una serie de lesiones que impedían su mejor rendimiento. Habían pasado 14 años desde su debut en la U. Pero el cañonero siempre sorprendía con actuaciones espectaculares. Sobre todo cuando se jugaba el prestigio del fútbol nacional. Lolo Fernández, Lolo Fernández, yo te dedico como homenaje a mi canción. Con Lolo recuperándose de una lesión, la U pactó un encuentro con el poderoso Racing de Argentina que venía de ganarle a River Plate por el torneo de ese país. Estos partidos amistosos eran importantísimos. El estadio se llenaba porque se ponía en juego el prestigio del fútbol nacional. Recordemos que entonces la Copa Libertadores no existía. En ese encuentro empatamos 2 a 2 con los argentinos. Ya me imagino que saben quién mete los dos goles, ¿no? Lolo. El partido de revancha se jugó el 24 de diciembre de 1944. Víspera de Navidad. En ese encuentro les ganamos 5 a 3 a los argentinos. Y no me lo van a creer, pero es verdad, Lolo Fernández metió los 5 goles. De tiro rasante, de cabeza y hasta de taquito. El diario El Comercio publicó un titular que decía una página brillante de nuestro fútbol. Por supuesto, ya se imaginarán la cantidad de homenajes que le hicieron a Lolo Fernández. Entre ellos se le compuso una polca titulada El Taita Lolo Fernández. Los argentinos se quedan asombrados, ¿no? Salomón es un jugador argentino. Dice, oye, este che, che, este de dónde salió, ¿no? O sea, nunca había visto un jugador así. O sea, el tipo Lolo asombra a todo el mundo, a todos los jugadores de Racing. Al punto, incluso, que en el Perú le hacen una polca, ¿no? Y la polca termina con una palabra que dice algo así como... O una frase, perdón, que dice algo así como... Que en Argentina, a partir de ese partido, a Lolo Fernández se le conoce como El Taita Lolo Fernández, ¿no? Y ese es el nombre de la polca, El Taita Lolo Fernández. A pesar de los chispazos de genialidad, la dilatada carrera de Lolo Fernández estaba cerca a su final. Pero el ídolo no bajaba la guardia. Se resistía a dejar el fútbol. A fines de los 40, las lesiones se hicieron continuas. Lolo no podía jugar con regularidad. La U, como equipo, tampoco pasaba por una buena temporada. Sin embargo, la disciplina y fortaleza del veterano jugador le permitían mantenerse vigente. Su última convocatoria para una selección nacional fue en la Copa América de 1947. A partir del año 47, que es la última vez que juega por la selección, entra ya en una etapa más irregular, ¿no? Ya entra en años, ya. En 1997, el periodista colombiano Andrés Alcedo escribió en el tiempo de Bogotá. Debemos conformarnos con saber que Teodoro Lolo Fernández es el segundo gran poeta peruano después de César Vallejo. Pero nuestros ojos jamás conocerán su poesía. Su última Copa América fue en 1947 y ya quedan muy pocos testigos de sus sublimes arrebatos sobre los campos de juego. César Vallejo En 1952, la U inauguró su flamante estadio, al que bautizó como Estadio Lolo Fernández. Para un partido de exhibición, llegó a nuestro país el equipo de la Universidad de Chile. Lolo jugó ese partido, y como no, anotó. Se trata de un caso único en la historia del fútbol peruano, y tal vez sudamericano. Un recinto deportivo recibiendo el nombre de un futbolista en actividad. Lolo, 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 lolo. En este contexto, el final de la carrera futbolística de Lolo Fernández era inminente. Con el cañonero en la banca y la U jugando un campeonato irregular, llegó en 1953 una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Alianza Lima llegaba mucho mejor que su histórico rival. Sin embargo, el veterano guerrero Crema sorprendería a todos una vez más. El año 53, Lolo ya no era titular de la U. Sin embargo, cada vez que jugaba generaba expectativa. El año 53, antes de ese clásico, se especulaba que Lolo ya se iba a retirar del fútbol. De que tenía muchos cuestionamientos. Sin embargo, el delantero que contrató un universitario, un argentino, Reynoso, no pudo jugar ese partido y finalmente lo jugaba Lolo. A los 40 años, después de tantas lesiones y después de tanto trajín. Pero bueno, iba a enfrentar alianzas, además al clásico rival, ¿no es cierto? Y Lolo sale al campo sin pensar que ese va a ser su último partido oficial. Simplemente salta al campo a jugar, ¿no? La imagen del equipo posado, de la U posada, es una imagen que te llena de ternura, creo yo. Porque están todos los jugadores de la U esperando un partido de fútbol y la mirada de Lolo es de pena, creo. Creo que siente que ya es su último partido, ¿no? Entonces tiene una mirada entre que está alegre por estar ahí y entre que está triste porque ya se va. En agosto de 1953 se jugaba el gran clásico del fútbol peruano. La U no había tenido una muy buena campaña. Hace 11 fechas que Lolo Fernández no jugaba. Él ya estaba sobre los 40, así que la edad y las lesiones le comenzaban a pasar factura. Por su parte, Alianza Lima era el campeón vigente y puntero del campeonato. Todo indicaba que lo iba a ganar nuevamente. De pronto, varios factores coincidieron y se anunció que Lolo estaría en la delantera crema. En esa histórica jornada, la U venció por 4 a 2 a la Alianza Lima. Tres de los goles fueron hechos por Lolo. Así que se imaginan que salió en hombros y entre la garabía y los vítores de la gente. Ese partido se jugó aquí, en el Estadio Nacional, que justamente había sido inaugurado un año antes por el presidente Manuel Odería. Después de tantas lesiones y después de tanto trajín, reaparecer en un clásico y marcar los tres goles a una Alianza que venía siendo puntero del campeonato fue una hazaña impensada para un jugador de esa edad. Luego de eso, ya decidió retirarse, ¿no? Cerrar con broche de oro su carrera. El triunfo en una época en que no existían estos odios, estas rivalidades de alguna manera absurdas que han llevado a un clima de violencia irracional, innecesario, ¿no? Entonces, este tipo de jugadores nos devuelven esa... o nos dan ese sentido, ¿no? De que hay algo a lo cual aferrarnos y sobre lo cual podemos trabajar, ¿no? Entonces, esa despedida probablemente represente ese sentido de unión, ¿no? Uno ganó y el otro perdió, pero al final... al final el Perú creció en base a una leyenda deportiva, que es Lolo, ¿no? El ídolo de todos los peruanos, como dice la polca, ¿no? Lolo Fernández, temible cañonero, América y Europa, tus goles a la voz, grande entre los grandes, temible cañonero, terror de los alqueros, pura garra y corazón, figura rutilante... Al poco tiempo de este memorable encuentro, Lolo se alejó oficialmente de las canchas. Fue en un partido contra el centro Iqueño. Jugó solo cinco minutos y se retiró en hombros, ovacionado estruendosamente por más de 30.000 aficionados. Lolo salió cinco minutos, le entregó su camiseta a Arce, otro jugador de la U, se la sacó, se la puso, ¿no? Este, lloró de nuevo y llevo una vuelta olímpica, una vuelta olímpica que había sido para Lolo interminable. De aquí en adelante, Lolo jugaría al fútbol de manera espontánea, con amigos y exfutbolistas. El ídolo tenía que seguir ganándose la vida para mantener a su familia. Incluso, antes de retirarse de la actividad futbolística, estuvo trabajando en la municipalidad de Lima. Luego, laboró en el archivo de la aduana del Callao. Sus compañeros de trabajo, felices de compartir el tiempo con su ídolo, lo recordaban como una persona amable y muy puntual. A pesar de sus grandes conquistas deportivas, Lolo no acumuló riquezas. El fútbol peruano pasó recién al profesionalismo en el año 1941. Además de eso, tuvo que probar suerte, como en una tienda de artículos deportivos, probó suerte con un semanario deportivo también. Y eso nos da la idea, eso nos dice que Lolo no llevaba una vida muy holgada. Era un provinciano humilde que vino a forjarse un porvenir en la capital. Si bien Lolo no acumuló riquezas gracias al fútbol, lo que siempre tuvo y en inmensas cantidades fue el reconocimiento del pueblo. Era muy querido por los peruanos, que los saludaban en las calles, sin olvidar jamás los lauros que le dio a nuestro país. Lo logró deportivamente, económicamente, lamentablemente no tanto. Y tengo entendido que vivía, por ejemplo, en casas alquiladas, alquiladas, al punto de que al final de su carrera se hace una colecta, una campaña para cumplir el sueño de la casa propia. Con los achaques propios de la edad, el viejo guerrero se convirtió en un anciano sabio, con gran sentido del humor y siempre dispuesto a aconsejar a las nuevas generaciones de futbolistas. Lolo Fernández, temible cañonero. Él siempre era muy humano, muy bueno, muy humilde. Él se encontraba con una persona extraña en la calle y para él lo saludaban, él contestaba, decía, primo, ¿no? Primo, ¿cómo estás? De una manera muy humilde, muy bueno, muy bueno. Incluso tenía la característica de contar chistes tan amenos, que lo rodeábamos, lo rodeaban todos y nadie se quería ir porque mi tío seguía contando anécdotas, chistes y era maravilloso estar en esos momentos con él. Lo he vivido poco, pero bien. Y poco a poco, pues, empezó a tener el problema por el juego que había tenido y la lesión, a tener que usar bastón y toda esa serie de cuestiones. Pero Lolo te firmaba autógrafos, Lolo se paraba en la calle y te hablaba de fútbol. Lolo nunca dijo, no, no, ya, no quiero firmar autógrafos, no quiero recordar eso. En vida, Lolo fue homenajeado en múltiples oportunidades. El país entero reconocía en él al ídolo, al hombre que entregó todo por el Perú y por su club, el peruano que más goles embocó a todas las defensas sudamericanas. En 1983, Lolo viajó a Estados Unidos para someterse a una operación. La salud del hombre que parecía de acero se resquebrajaba por el implacable paso de los años. En el año 1989, Teodoro Fernández Meizán fue internado en la clínica Mesón de Santé. Allí se quedaría largos años, hasta el final de su vida. Nuestro gran cañonero dejó de existir el 17 de septiembre de 1996. Él había pasado los últimos meses de su vida internado aquí, en la clínica Mesón de Santé, en el centro de Lima, aquejado de una penosa enfermedad. Cuando murió, tenía 83 años. Así, se extinguió la vida de este súper atleta, que ya tenía ganado un espacio importante en la posteridad. Su féretro fue paseado por los distintos estadios, donde hizo vibrar de emoción a los aficionados con sus goles. Entonces, Lolo era una leyenda. Su entierro fue multitudinario. Se le recordará siempre por su juego efectivo, frontal, pero sobre todo, por su carisma y su sencillez. Y a pesar de ser un día de semana, en la mañana, un día laboral, el estadio Lolo Fernández estaba lleno de hinchas, y no solamente hinchas jóvenes, que por una cuestión de apasionamiento pueden ir, sino que había mucha gente mayor, gente de toda edad, de toda condición, que iba a despedir a Lolo Fernández. Entonces, recuerdo que pasearon el féretro por la cancha, y en la última vuelta olímpica, intentaron, luego al salir del estadio, intentaron meter el féretro en la carroza y partir rumbo al cementerio, pero había tanta cantidad de gente que no pudieron, y la gente obligó a llevar el féretro en procesión, caminando hasta la avenida Fonsubarte. La muerte del ídolo conmocionó a los hinchas cremas y al país entero. Una bandera colgada en el alambrado de la tribuna popular del estadio que llevaba su nombre, decía lo siguiente, Lolo vive en nosotros, y en nosotros no morirá jamás. Sobre el coraje y vergüenza deportiva que caracterizaron al gran Lolo Fernández, el escritor Alonso Cueto escribió así. En un país de fintas esquivas, de pequeñas traiciones, de medianías conformistas, él decidió mirar de frente. Era el cañonero, buscaba el fondo del otro arco. Le exigía al juego, al destino, al mundo, todo lo que podían dar. No se contentaba con la mediocre tibieza del jugador, que recorre hábilmente los espacios, engalanando sus figuras con una rúbrica elegante y perfectamente inútil. Alonso Cueto, Mirar de Frente. El dominical del comercio. 21 de septiembre de 1996. Y así hemos llegado al final de este programa dedicado a Lolo Fernández, un jugador imprescindible en la historia del fútbol peruano. Sus goles fueron celebrados en América y Europa. Su estampa de crack, con su clásica redesilla en la cabeza, es parte fundamental de la iconografía futbolística de nuestro país. Él fue un ídolo, una leyenda, el ejemplo de joven provinciano que a fuerza de talento, disciplina y coraje, conquistó Lima, el Perú y el mundo. Nos vemos en la próxima. Mi parte. Tenemos que estar en la historia de Boca y José 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 Joséal No, no, no.